El presidente de la Junta de Acción Comunal del Barrio Salesiano, Henry Álvarez, solicitó a la directora del Departamento de Arte y Cultura que se tenga en cuenta el nombre de Olimpo Cárdenas para bautizar la concha acústica recién inaugurada del Parque Infantil. Olimpo León Cárdenas Moreira falleció el domingo 28 de junio de 1991 en una presentación artística en la media torta del Parque Infantil Julia Escarpeta. Henry Álvarez, quien en esa fecha ejercía como periodista, fue testigo fiel del hecho ocurrido hace 28 años y hoy pide que se rinda homenaje al artista ecuatoriano, bautizando la nueva concha acústica con su nombre. Un 28 de julio de 1991 a las 5 de la tarde, eso fue un domingo, falleció el ídolo de América, Olimpo León Cárdenas Moreira, en una presentación artística. El Parque Infantil se conoce a nivel nacional que aquí falleció Olimpo Cárdenas. Ahora, ¿quién es colocarle otro nombre a otra persona que no tiene nada que ver con el Parque Infantil? Entonces, yo ya le mandé una comunicación a la autora Colonia para que ella se encargue de mirar y que tenga ese proyecto o esa idea de que le coloquen el Parque Infantil. Aquí en la media torta del Parque Infantil, el nombre de Olimpo León Cárdenas Moreira, porque él falleció aquí en este centro recreacional. Hace algunos años, visitantes del Ecuador conocieron la historia y se mostraron interesados en construir un monumento al cantante fallecido en la ciudad Corazón del Valle. Aquí cuando vino el cónsul, cuando se celebraron los 20 años, porque yo el que le celebro el homenado Olimpo Cárdenas, aquí vino el cónsul del Ecuador y él se llevó ese proyecto para el Ministerio de la Cultura del Ecuador. Pero hasta el momento estamos esperando que ellos se pronuncien, porque hay que dar mención que Olimpo León Cárdenas Moreira era ecuatoriano de un corredimiento, un municipio de Guayaquil. Entonces, ellos se llevaron la inquietud para ver si le hacían un busto en homenaje a este cantante del pueblo. Se puede decir que era el cantante del pueblo. Como testigo fiel de la muerte del cantante en ese escenario, Henry Álvarez espera que su petición sea escuchada. Pues esperar que ahora que se cumplen ya los 28 años, entonces hacer una invitación al cónsul en el Ecuador, de la ciudad de Cali, pues que ellos se encarguen de a ver si de pronto ellos coordinan la programación y que coloquen un busto acá. Una solicitud que espera se ve con los amantes de la música de este inolvidable artista quien falleció en Tuluá. ¡Gracias!